Hey, Dada, cheque esa ya el blog. Yo, what's up? Hey, BBK. What's going on, for real? Hey, mami, yo soy Japaní. Vaya. Bueno, ella pasa por la espina y la piropea. Ella pasa todos los días pa' que la vea. Varios tipos están a casa, tirados en la toquea. Varios tipos están a casa, tirados en la toquea. Me gusta como ella está en la toquea la manera. Uh, ella está bien criminal. Culo, una tetona, ella es nada artificial. Tiene todo piropeando en la avenida. Con su prens propia plata y ropa fina. Tú sabes lo que tengo en la mente. Hablo claro en la cama, soy impertinente. Gájale el pelo, yo lo hago como un demente. Mejor que tu man, nacemos bien calientes. Listen, mami, you know how I vibe. I hit them like Mayweather, no, I'm in my prime. BBK, busting bitches cuched down. TKO, I'm on the floor by the second round. Bueno, ella pasa por la espina y la piropea. Ella pasa todos los días pa' que la vea. You know how to do it. It's your boy. Black. Black. This girl is bad with her body ever round. Even on a block you feel it. The way she move me, she got my mind blown. A trope and a man in explosion. She made me go through a window. Body move fast, muscle I go. You know you got the sweetest nanny, dame un chance mami Sa saludos general lo riega, oye mamacita tu estas bien bien bella Me dicen que tu eres candela, que esta noche va a me la bella Bueno ella pasa por la esquina y la piropea Ella pasa todos los días pa' que la vea Varios tipos se han atraso, se han tirado en la sotea Me gusta como ella es candela, que la me la bella Ella es mitad haitiana y mitad cubana, yo la conocí en la Gran Manzana Ella me tiene loco pana, con la nalga ella me hace seña Tiene una amiga panameña y otra puertorriqueña Tiene estilo, tiene léxico, tiene loco a los manes de México Y se pregunta si ella es dominicana Tiene cuerpo como una colombiana No es peruana ni la hija de Santana Pero esta seguro que te quita toda la lana Y amaneces limpio mañana Bueno ella pasa por la esquina y la piropea Ella pasa todos los días pa' que la vea Varios tipos se han atraso, se han tirado en la sotea Me gusta como ella es candela, que la me la bella Up to the crane Yo, tamo en el negocio estricto, aquí en el estudio Rich Perrafi BBK Black Dada Japanese Yo, shotting a mi gente de Panamá Mi gente de Cuba, mi gente de Puerto Rico, Dominicana y Haití Toda mi gente panameña, ya tu sabes Black Dada, BBK Japanese Hey, saludos a mi gente de Panamá, tropa record Rapi D.N.O. Charlie, J.C. A Ropi D.N.O. Charlie, J.C. A Ropi